Ya está judicializado el asunto, en estas condiciones, es el juez de continuar con la oficinación. Hasta ahorita no hay absolutamente nada, ninguna determinación de juez que nos omite a no continuar con la oficinación. Ya está iniciado en este tiempo y lo único que nos conforme a nosotros es precisamente lo que se denuncia, que es el protocolo de Estambul y determinar si el señor Gutiérrez luego no ha torturado. Yo digo, o revanchismo político, ya que le paren y que se vuelvan a trabajar en lo que se debe estar trabajando. Bueno, la incomunicación, recordemos que como es la ley estatal, la incomunicación se parece equiparable a tortura. Sin embargo, de las diligencias que nosotros realizamos, revisamos la bitácora de visitas, revisamos la bitácora de visita familiar, de visita de abogados y lo que tiene que ver con la bitácora del registro de llamadas telefónicas y al menos de momento no desprendemos en los oficios que nos llegara a establecer que hay comunicación o que hay alguna agresión psicológica o física. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Conforme lo dicta el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a entregar por escrito el primer informe que da cuenta del Estado de Guarda, la Administración Estatal que encabeza. Con el presente acto de entrega del informe por escrito, además de dar cumplimiento a este mandato constitucional, se refrenda a la ciudadanía el permanente interés por brindar transparencia a las acciones gubernamentales contenidas en estos 15 meses de trabajo intenso y responsable con base en el Plan Estatal de Desarrollo. He entregado dos tomos a la Presidenta del Congreso para el debido análisis y revisión del informe. Bueno, expreso a esta soberanía que durante el desglose o la glosa del informe por parte de ustedes, todos y cada uno de los servidores del Estado de Chihuahua estarán a plena disposición del Congreso del Estado. Y agrego, si así lo considera conveniente esta representación popular, también me pongo a su disposición para ser citado en cualquier momento por esta soberanía para dar respuesta o ampliar la información contenida en los textos que ahora entrego. Muestro mi disposición para comparecer personalmente ante las comisiones o ante el Pleno del Congreso con motivo de mi primer informe de gobierno. Por lo demás, extiendo a todos la invitación para que nos acompañen esta tarde, a las seis de la tarde, al informe general amplio y detallado que brindaremos a la ciudadanía y a distintos sectores de nuestra sociedad chihuahuense. Agradezco la presencia de los tres poderes del Estado, magistradas y magistrados del Poder Judicial de Chihuahua, diputadas y diputados al Congreso del Estado, secretarias y secretarios del Poder Ejecutivo, del Gobierno del Estado, delegados federales, presidentes municipales, autoridades educativas. Gracias por recibirnos. Y queremos informar con mucha amplitud y que ustedes nos ayuden a transmitir ese mensaje. Son los resultados de un esfuerzo colectivo de sociedad y gobierno en 15 meses en donde estamos transformando en Chihuahua y estamos cambiando sustantivamente muchas cosas. A pesar de muchos pesares, estamos haciendo muchas más cosas y las estamos haciendo mejor. Y la verdad es que estoy muy contento con los primeros 15 meses de trabajo. También quiero decir que, como ustedes lo han escuchado, le he reiterado al Congreso mi discusión para que si viera que yo venga también a comparecer ante comisiones o ante el pleno, creo que sería bueno iniciar realmente una nueva etapa en términos de la rendición de cuentas con un formato ágil, con un formato que sea de intercambio, que sea realmente útil para ampliar la información. Yo estoy dispuesto a conegurir al Congreso de Chihuahua, como lo dije desde mi toma de protesta, para ampliar la información, para desahogar dudas, para precisar puntos. Y así estarán todos los secretarios para que la glosa de nuestro informe sea realmente un ejercicio democrático de rendición de cuentas. Esto es lo que yo estoy ofreciendo ahora en el Congreso. Y me parece que podríamos inaugurar una nueva etapa en la relación de poderes en donde el formato sea realmente de intercambio. Nosotros siempre hemos estado dispersos al diálogo, por eso lo hemos acreditado. A la primera convocatoria del nuevo secretario de Gobernación acudimos puntualmente. Tuve una larga conversación con él, franca, abierta, amplia. Me expuse todos nuestros puntos de vista, nuestras exigencias. Y no solamente un día, también al día siguiente estuve con el secretario de Gobernación para ampliar nuestro diálogo. Pero el diálogo debe estar siempre orientado a conseguir resultados. No dialogar solo para conversar y saber cómo estamos. Desde hace una semana hemos estado esperando la respuesta. Son dos demandas muy sencillas y no ha habido realmente en el tema de la extradición. Hay avances que se han ido presentando ahí de dos en dos las solicitudes de extradición. Ahora, son dos asuntos que no requerirían, lo digo sinceramente, de mayor diálogo con el que tuvimos. Son dos hechos con los que tienen que cumplir independientemente que quieran o no. Esa es la ley la que obliga a la PGR a hacer cauce de la extradición. Y son recursos firmados y pactados con Chihuahua. ¿Por qué tenemos que negociar dos cuestiones que conforme a la ley y a las instituciones siempre debieron caminar con absoluta normalidad y sin problema alguno? Entonces, yo llamo al secretario de Gobernación a que recapaciten ellos, al presidente a que recapaciten, a que levante el castigo a Chihuahua. Se nos reclama la caravana. ¿Por qué andamos marchando? Y lo digo con todo respeto al secretario de Gobernación. Estamos marchando precisamente porque las instituciones que debieran funcionar con normalidad no funcionan con normalidad. Es más, funcionan al revés. La PGR que debiera ser aliada de la Procuración de Justicia, pues ha sido el dique, ha sido un proceso farragoso para conseguir que pidan la extradición. Y la Secretaría de Hacienda, que jamás debiera condicionar recursos a lo político o a los ejercicios de investigación contra la corrupción, entró en una disfuncionalidad. Pues cuando las instituciones no funcionan o funcionan al revés, uno tiene que tomar los conductos y las causas que sean pertinentes. También digo, nunca quisimos este pleito. No lo iniciamos nosotros. Hemos dicho una y otra vez que en cuanto nos resuelvan las dos demandas, les dijimos la caravana se regresa desde donde anduvieron. Pero no hay voluntad. Bueno, quizá en el secretario de Gobernación puede haber voluntad. Como yo lo veo. Pero en la entrevista que hoy se publica, lo que veo, pues es que los que no quieren y no autorizan, pues es la Secretaría de Hacienda. Y eso me confirma, y eso me confirma, que la aristocracia hacendaria se ha colocado por encima de los ámbitos de la gobernabilidad del país. A ver, a mí me dijo el secretario de Gobernación que el presidente de la República estaba dispuesto a transferir esos recursos. A mí me dijo Navarrete Frida que ellos estaban dispuestos a darle el trámite correcto a la extradición. Entonces la pregunta es, ¿quién está más arriba de Peña y de Navarrete? La pregunta es, ¿está más arriba de Peña y de Navarrete González Anaya? Luis Videgaray? ¿Quién es el poder en México con el que hay que hablar para que las cosas se resuelvan? Ese es el gran planteamiento que a mí me surge tras escuchar a Alfonso Navarrete. ¿Quién es el poder en México?